Dile a tus guaruras que me dejen pasar. Necesito ver a Guillermo. No puedo. Hay orden expresa de no dejar pasar a nadie a los ensayos. Ay, ya déjate de estupideces, Gregorio Luque. Sé muy bien que Rosaura no está. Llevo dos días tratando de ver a Guillermo y no me permiten llegar hasta él. Si el mundo supiera lo que está ocurriendo... ¡Allá, por favor! No me enredas en más palabrerías, caramba. Sé muy bien que Guillermo jamás pondría guardias en la puerta. Esto debe de ser obra tuya, ¿verdad? No, no, de verdad. No me pongas tus sucias manos encima, Gregorio Luque. Qué curiosa es la vida. Tengo en mis manos una escueta nota de Rosaura. Lo siento, preciosa, pero está dirigida a mí. El 40%... ¿Rosaura te va a dar el 40% de los ingresos a Guillermo? Así es, preciosa. Como comprenderás, tengo un vivo interés en que este y los subsecuentes conciertos de Guillermo Lamas tengan éxito. Así que te suplico que llevemos la fiesta en paz. No, no, no comprendo lo que está sucediendo. Al principio yo también estaba confundido. Pero ahora tengo deliciosa información por la que Rosaura pagaría mucho dinero. ¿Y por qué no se la vendes entonces? Porque espero que tú pagues mejor. Ya terminó el ensayo. Voy a hablar con Guillermo. Nadie puede molestar al señor Guillermo. Y la voy a dejar verlo hasta que termine el concierto. Óyeme, estúpida. ¿Quién crees que eres para disponer de la vida de Guillermo? Te recuerdo que tú solamente eres la nana de Alejandra. Si sigue haciendo escándalos, esta señorita la sacan de aquí, por favor. ¡Maldita estúpida! ¡Suélteme, por favor! Lo siento. Y si insiste, la sacan a la fuerza.